Ah, vuelto al mundo real. Bienvenido de vuelta. Gracias a Dios hemos vuelto. Te he arrastrado por ahí un montón, eh. Lo siento, tío. Estoy cansadísimo, estoy muerto del cansancio. ¿Cómo te sientes? Estoy exhausto. Eh, estoy bien. Podría echarme una siesta. Podría aprovechar los múltiples beneficios de una siesta acá. Birra, birra, cama, cama. Yo también, tío. Voy a dormir como una piedra cuando llegue a casa. Aquí se dice como un tronco. Pero mierda, si lo que hemos visto era real, esto se va a poner bueno. Con lo cual, si planeas volver a entrar, ¿por qué te has puesto de malas con el gato? Que parece que es el que más sabe al respecto de todo esto. Ah, te refieres a eso. Recuerdo perfectamente las caras de los tíos a los que Kamoshida estaba tratando como esclavo. Pensaba que querías volver, ah. Una vez que le hagamos confesar cualquier abuso físico, Kamoshida estará acabado. Así que, ¿quieres ayudarme a buscar a esos tíos o algún testigo? Por supuesto, ayudaré. Nah, suena difícil. A ver si a lo mejor, nah. Suena difícil. ¿Será? Estará chupado comparado con los monstruos contra los que nos hemos enfrentado hasta ahora. Así que... Si estás pensando en intentar pasar desapercibido porque tienes un registro criminal, no creo que eso vaya a ayudar. Todo el mundo lo sabe ya. Totalmente te tienen fichado como un criminal. Eh, ¿cómo ha ocurrido eso? Voy a decirlo yo, tampoco. ¡Kamoshida abrió su maldita boca! ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Un profesor ha hecho eso? No te sorprendas. ¡Wiii! ¿Pero por qué? Nadie, salvo un profesor, podría haberlo filtrado tan rápidamente. No importa si es un estudiante o un club. Ese cabrón simplemente destruye cualquier cosa con la que no esté de acuerdo. Justo como hizo conmigo. Nadie se toma en serio nada de lo que digo. Aún así, esos rumores de que se haya puesto físico, que haya llegado a las manos, podrían ser reales. Y después de haber visto el corazón distorsionado de Kamoshida, la cosa esa del corazón distorsionado de Kamoshida en persona, no hay forma de que pueda echarme atrás. Por supuesto, te entiendo, pero me pilla mal. Tengo culista mañana, así que hazlo tú todo. Lo que sea, decir... ¡Sí, hombre! ¡Para eso estamos! A lo mejor me tendré que esperar un poco más luego, hay más dos, da igual. Cuento contigo, no te preocupes. También estoy... A tope con esto. Sientes... Un pequeño vínculo... De confianza... De parte por parte de Ryuji. ¿Cuánto te estamos contando, de verdad? Actuar como un ladrón, fantasma... Actuar como un ladrón, fantasma... Podría haber sido más eficiente... Solo. Podrías haber... Haberlo hecho de esa forma. Sin embargo, no lo hiciste. Tiene... Hay méritos. Puede sacar provecho de tener asociados. Eso es lo que decidiste. ¿Estoy equivocada? Pues hombre, yo no he decidido nada todavía. Se ha acoplado él como ha querido. Y el gato también. Así que sí, lo que tú digas. Esto es la primera vez que lo vemos, ¿verdad? Voy a esperar. Yo soy tú, tú eres yo. La voz es de Chiqui... ¡Noooo! ¡Déjame leerlo! Ha formado un nuevo vínculo. El poder de la arcana del carro. Que este es el carro. Te levantará tus alas hacia la libertad o algo así. Pero es básicamente... Bla, 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 bla... Enlaces sociales. Que no se llaman enlaces sociales en este juego. Se llaman confidentes. Lo cual es extraño. Y no sé muy bien por qué no enlaces sociales. Sobre todo teniendo... Cadenas. Enlaces. No sé. Confío en el carro muchísimo. Ha desbloqueado al confidente del carro. ¡Oh! Cierto, no he comido nada desde la comida. ¡Ey! Sería raro que nos separemos ahora. Así que ¿por qué no vamos a tomar algo en algún lado? Por supuesto. ¿Qué clase de comida? No me apetece. Es comida gratis. Di que sí. Tonto el culo. Sígueme. Quiero decir, tengo que... Definitivamente tengo que saber. Tengo que oír sobre tu pasado. No rechacéis comida gratis. Lo que sea. Cerrad los ojos. Y tapaos la nariz. Y a tope. A lo que sea. Es gratis. Sabe a gratis. ¿Qué? ¿Qué demonios, tío? ¿Cómo... Cuánto más... Cabrón puede volverse ese desgraciado? Le estamos contando lo de que empujamos a un tío, se cayó, se abrió la cabeza como un subnormal y nos demandó. ¡Cálmate! Todavía estoy comiendo. Es cosa del pasado. Es cosa del pasado. Todavía estoy comiendo, joder. Se va a atragantar. Oh, lo siento. No hemos probado tu había bocado. Está lleno eso. Así que... Dejaste tu pueblo y ahora vives aquí, ¿eh? Podemos... Puede que nos parejamos más de lo que pensaba originalmente. Puede que tengas razón. ¿Cómo es eso? ¿O qué hiciste tú? Aparte de la que ya hemos podido entender por lo que nos ha dicho Camosida. Que te partió la pierna. Que eso siempre mola. Y luego le levantaste la mano y yo te echó a la mierda. ¿Qué hiciste tú? ¿No tengo un registro criminal como tú? Quiero decir, eso no es lo importante. Supongo que es... Como que nos tratan. Como si fuéramos una molestia por la gente que está a nuestro alrededor. Como si no perteneciéramos. Hice algo estúpido en... En la escuela antes también. El sitio en el que estás viviendo ahora es en Yonge, ¿verdad? Si tú lo dices no me voy a acordar del nombre donde vivo nunca. Es la hora punta en el metro. Sugiero que hagas... Algo antes de irte a casa. ¿Qué demonios, tío? Apenas has tocado la comida. ¿Qué me has echado? ¿Qué estás haciendo? Puedo hacer eso yo solo también. ¿Qué estás haciendo? O... Yo también puedo hacer eso. Aunque me ha echado algo y no sé qué me ha echado. ¿Picante o algo? ¿Qué estás tocando con la comida? Eso yo también lo puedo hacer. Ahora justo hice en el... Déjame hacerlo. Tengo que darte las gracias por ayudarme. ¿Qué me has echado? Me has envenenado la comida. El plato de un hombre no se toca, joder. Es como tocar el bolsillo. De todas formas, te guardo las espaldas mientras tú las mías también a partir de mañana. Siempre que hagamos algo con respecto a Kamoshida, estoy seguro que ambos nos sentiremos mejor por estar en la escuela. ¡Oh, sí! ¡Oh, chat ID también! Dime tu número. Eh... Identificación del chat también. No sé cómo funcionan en Japón esas cosas, pero vamos. Con el número se lo diría bastar. La aplicación del chat está disponible ahora. Puede que ocasionalmente recibas mensajes de aquellos cercanos a ti. Enlaces sociales. Que se llaman confidentes ahora. Y es raro. Simplemente espérate, Kamoshida. ¡Oh, sí! Vamos a empezar directamente a partir de mañana. Luego sí eso. Primero vamos a... Por esos tíos que... Mantenías como esclavos. El torneo de voleibol va a ser mañana, ¿eh? Esa mierda... Fue recomendada por Kamoshida. Me hace querer vomitar. Pero gracias a eso no tenemos clases por la tarde, así que podremos andar por ahí sin que se nos note. Bueno, supongo que podremos ultimar los detalles mañana. Venga, tienes que comer más. Hay un montón de jengibre aquí. ¿Qué me has echado jengibre, desgraciado? Y si no me... No toques. No toques. Incomible. ¿Pensáis hablar? Ahora. No he estado durmiendo bien últimamente. Cada vez que cierro los ojos pienso en demasiadas cosas. Las nacionales se acercan, así que he estado pensando... ¿De verdad alguien como yo debería estar en el... ¿Equipo inicial? No te preocupes, solamente confía en ti misma. Tus habilidades han sido reconocidas. Es todo porque trabajas más que cualquier otro. Sí, el vóligo es todo lo que tengo después de todo. Más importante, ¿Esa herida está bien? Parecía realmente hinchada. No, no es nada, es normal, especialmente porque se acerca a un encuentro. Ok, ¿no es eso casi incriminatorio? Anda, que el otro... Siento interrumpir, Suzui. Mr. Kamoshida me ha dicho que venga a por ti. ¿Qué es lo que quiere? No lo ha dicho. Estará bien, supongo que será un encuentro... Apuesto a que es un encuentro sobre la... Alineación inicial o algo. Sí. Bueno, o sea, mejor que me vaya. Sí, buena suerte. Aguanta ahí, Sijo. Nadie sospecha nada. ¿Estás en casa? Eso parece. Asumo que hoy has ido al colegio. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Qué es lo que crees? Ha sido bastante duro. Por supuesto. ¿Tú qué opinas? O ha sido bastante duro. Abusan de ellos físicamente y tienen magulladuras a cascoporro, pero nosotros nos han literalmente... Acuchillado las sombras... Prendió fuego y cosas así. Estamos normales. Solo digo. ¿Qué crees? No es bueno ponernos tontos con este. Yo soy el que hace las preguntas aquí. Ah, mientras no te metas en problemas, a mí me parece bien. No sé lo que has estado haciendo, pero créeme. Te echaré si empiezas a causar problemas. Por si se te ha olvidado tu vida, no es una vida libre en este momento. ¡Ey! He decidido... Mandarte un mensaje. ¿Puedes ver esto? ¡Sí! ¡No! ¿Quién es este? ¿Quién es esto? Por si la foto no es descarada. ¡Sí! ¡No! ¿Y este quién es? ¿Es una broma telefónica esto otra vez? ¿Quién es? ¡Soy Ryuji, tío! Voy a contar contigo a partir de mañana, ¿vale? ¿Sobre qué? Entendido. Entendido. Venga, vamos a las cosas. Eres un hermano, tío. Bueno, nos vemos mañana. Vamos a salvar a esos tíos que han estado... De los que han estado abusando. Tú y yo. ¿Me estás escuchando siquiera? Simplemente aléjate de las malas influencias. ¿Cómo es eso, Gio? ¿Cómo se llamaba? Mierda, lo he olvidado. Me acaba de hablar. Sí, ¿cómo se llame? El rubio. ¡Ey! Voy a irme a casa por hoy. Voy a cerrar la tienda. No te vayas por ahí. Vaya que no. Ryuji. ¿Cómo le he llamado? ¿Soyi? ¿Quién es Soji? Ryuji. Tiene el sentido. Es posible. Deberíamos recoger estas cosas, por amor de Dios. Hay un montón de cosas... De casa, por aquí tiradas. No está nada organizado ya. No estamos haciendo nada al respecto tampoco. No me van a dejar de hacer nada. A lo mejor puedo bajar. Nah, estoy cansado. Deberíamos irnos a sobarla. Vale. El que tenías enfrente se llama... Es verdad. Se llama... Se empieza por SH. No recuerdo si es Souji. Se llama Souji. Sí, ¿no? Todavía me cuestan algunos nombres de esta gente. Esa cosa que había en tu teléfono era un icono de un... De un globo ocular. Rojo, ¿verdad? Lo cual... Cierto. Así. Ah, esta cosa va a ser... Sí. Acabamos en ese sitio raro cuando entramos a través del icono de la navegación, ¿verdad? De la aplicación de la navegación, ¿verdad? Lo he encontrado en mi teléfono también. No recuerdo haberlo instalado. Eso es... Inquietante. Bórralo. De una vez. Bórralo de inmediato. Uy, aquí va. Es un poco inquietante, sí. ¿En serio? ¿Qué es esta cosa? ¿Crees que se habrá descargado por su cuenta de alguna forma? Es peligroso... Usar algo así sin saber lo que es. Pero con ello podemos ir a ese sitio extraño, ¿verdad? Eso parece. O en serio era la otra opción. Eso parece. Estas cosas... No hay realmente mucha opción. Si hay alguna a lo mejor lo dejo para que decidáis, pero... Básicamente depende de cómo lo utilicemos. Pero primero tenemos que encontrar pruebas sobre las palizas. Cuento contigo, ¿vale? No vayas a saltarte de las clases. Na que no. Estás exhausto. Tal vez sea por el metaverso este. A dormirla. Y soñemos con habitaciones azules. Probablemente. No quiero alargar muchísimo más el live stream, pero me gustaría llegar un poco más adelante. No hemos hecho nada. Bienvenido a la sala, Terciopelo. Me estás jodiendo los ciclos re muchísimo con estas cosas, Igor. Te lo voy a decir ya. He pensado en continuar nuestra conversación previa esta noche. Por eso te he traído aquí. ¿Qué son tus pensamientos? ¿Estás acostumbrado a este lugar? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Te estás acostumbrando a este sitio? Hombre, pues. Estar en la cárcel... Sí, no seas estúpido. ¿Sí o no seas estúpido? Bueno, ¿por qué no? Llevamos el traje del chico inquietante del 3, pues casi sí. No seas estúpido. ¿Tú has visto el estado de la cama que me habéis puesto aquí? Esto es una mierda. No, mis... ¡Guau! ¡Guau, qué interesante! No, mis agallas necesitan ser por lo menos atrevido para decir eso. Es literal y totalmente imposible conseguir que mis agallas, mi coraje, sea a ese nivel ahora mismo. Es totalmente imposible. Es una conversación para el nuevo juego más. ¿Curioso? Sí. ¿Por qué? Qué arbitrario. Ah, me alegra oírlo, aunque has intentado elegir lo otro antes. Parece que tienes nervios de acero. Al contrario, si no te hubiera dicho lo otro. Tu rehabilitación determina si la ruina puede ser detenida. Aún así, ese... Un logro así no puede ser... No puede ser adquirido por... Ti mismo. Pero hoy has entrado... En un... Una alianza con alguien que despertó al mismo poder, ¿verdad? ¿Una alianza? ¿Quieres decir Ryuji? ¿Ryuji dices? ¡Mande! Involucrarte con otros es un fundamento importante de tu recuperación. Lo has hecho bien. Dicho eso, no... Te recomiendo formar relaciones superficiales. Enlaces sociales, enlaces sociales o como se llame ahora. No tiene que ser por frivolidad, sino por... Sino formar un anillo, un círculo, de aquellos que, o bien por moral o por fe, te presten su fuerza. En otras palabras, son vínculos con aquellos que han sido robados de los sitios a los que pertenecen. La expansión de dicho círculo, de contactos, digamos, a su vez, te ayudará a madurar. Las personas son las fuerzas del corazón. Cuanto más fuertes sean los vínculos que te rodean, más poder ganarán tus personas. Hay un montón de gente en la ciudad que tienen talento que un debilucho como tú no tiene. Se da mejor que te estrujen esa cabeza tuya para que se pongan de tu parte. Cambiaremos eso en poder. Convertiremos eso en poder. Confidentes. Enlaces sociales, enlaces sociales... Pasa tiempo con gente. Por supuesto. Deberías estar preparado para utilizarme incluso a mí, o tus ambiciones no verán fruto. Tenemos un trato, entonces. Parece que Igor tiene grandes expectativas puestas en mí. ¿Esto es extraño? Igor es un confidente. Yo soy tú, tú eres yo. Has adquirido un nuevo vínculo, un nuevo rezo. Se convertirán en las alas de la rebelión que rompen las cadenas de la cautividad. Con el nacimiento de la persona del... Incosciente este, del ignorante... Bla, 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 enlaces sociales. En lugar de como que tú seas el... El ignorante este... Me lo dan como que es Igor dándomelo a mí... Es extraño que no sea yo, sino que sea Igor, pero... Tiene sentido, básicamente. Así que vale. Ahora podemos negociar con las sombras después de mantenerlas a raya. Y... Conseguimos experiencia cuando hacemos... Personas de la arcana esta. Hemos conseguido habilidades, bla, bla, bla. La gente con la que has formado vínculos a veces te dan habilidades de confidente. Tu rango de confidente indica la fuerza de tu... Confianza con la gente. Te dan habilidades. Habilidades, habilidades, habilidades. Bueno, vas a entenderlo todo en tiempo. Continúa devotándote a tu rehabilitación. Pero podemos negociar con las sombras, lo cual so siempre mola. Mecánica del 1 y del 2 que perdieron. Por eso digo que este parece que están aunando conceptos. Bueno, parece que entiende... Que lo entiende... Lo entenderás a su debido tiempo. Continúa... Dedicándote... A tu rehabilitación. Ahora esta conversación ha terminado. Piérdete, interno.